¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy trata sobre un pack de optimización que os va a venir muy bien a muchos de vosotros para optimizar vuestro PC ya que había mucha gente que me lo estaba pidiendo así que os recomiendo bastante que veáis el vídeo hasta el final para no perderos nada os voy a enseñar cómo descargarlo y luego cómo usar este pack de optimización ya que hay muchos archivos y demás que van a venir muy bien para optimizar vuestro PC así que os recomiendo bastante que veáis el vídeo hasta el final y que no saltéis nada porque luego habrán dudas y para evitar eso pues solo tenéis que ver el vídeo de todas maneras dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis y os echaré una mano todo esto lo vais a tener en mi Discord que lo tenéis en la descripción del vídeo para que lo descarguéis ahora os voy a enseñar cómo se descarga y cómo se ejecutan los archivos que vienen con este pack pero aparte de eso quiero comentaros de que aparte de este pack de optimización que os voy a enseñar tengo otro que es un super pack en el que vienen muchas más cosas que seguramente os van a ayudar mucho más pero esto obviamente solo lo va a tener la gente que haga un requisito y sería usar mi código versero en la tienda y que haga una compra luego de eso debes grabar en un vídeo que estás usando mi código y que has comprado algo y mandarme un vídeo por mi Discord por la sección del código versero para así verificar que lo has hecho de verdad y yo te pasaré ese super pack de optimización así que creo yo que es bastante sencillo ya sabéis que se agradece muchísimo si os suscribís ya que queda muy poco para los discos y si activáis las notificaciones para no perderos ningún vídeo así que no me enrollo más y vamos al escritorio vale chavales ahora mismo ya estamos en el escritorio y es muy sencillo lo primero de todo sería meteros a... os tenéis que meter a mi Discord como ya se ha mencionado al principio del vídeo que sería este de aquí y antes de nada tenéis que verificaros porque luego si no lo hacéis no podéis ver todas las demás secciones que hay por aquí entonces primero es verificarte para poder ver lo demás luego de esto te vas a descargar y ya vas a poder descargar el pack de utilización que os he dejado por aquí cuando te lo descargues te va a venir en un archivo WinRAR que sería este de aquí le dais a extraer y ya os saldría este pack este sería el otro que os he comentado al principio del vídeo que solo lo va a llevar a las personas que hagan el requisito que he pedido así que cuando ya lo tengáis extraído os va a salir esta carpeta y lo primero de todo sería crear un punto de restauración que es algo que recomiendo bastante a todos le dais aquí lo bueno de esto es que nos da accesos directos para que así no tengamos que hacer prácticamente nada le dais a crear el punto de restauración y aquí ponéis cualquier nombre luego de esto le dais a crear y ya tendrías un punto de restauración por si ocurre algo luego de hacer esta optimización que a lo mejor nos va como debería entonces ya tenéis el punto de restauración para luego volver a como lo estaba como estaba antes para así no tener ningún problema vale vamos a empezar y esto va a ser un poquito extenso pero bueno os aconsejo de que veáis el vídeo completo para luego no tener ninguna duda y a partir de eso os he dejado un par de cosas más que van a venir muy bien y de hecho tengo que dar los créditos a suja porque esto es de suja y aparte he metido un par de cosas mías que os van a ayudar bastante así que eso para empezar vale, empezamos con el primer paso que sería el tweet de regedit estos archivos tenéis que darle solo doble clic y darle así y así y en mi caso ya no lo hago porque ya lo tengo hecho entonces sería hacer esos dos sesiones pasos darle así y así para que se pueda ejecutar luego el plan de energía en el caso de que queráis un plan de energía personalizado esto no es plan de energía le dais doble clic a este plan de energía para que así tengáis otro más pero luego si en el caso de que no os salga tenéis que iniciar el PC para que se modifiquen los cambios vale, el tercero sería con las gráficas dependiendo de la gráfica que tengas MD o NVIDIA vas a abrir una u otra yo en mi caso como tengo una gráfica NVIDIA lo único que voy a tener que hacer será copiar la configuración que me pone aquí que sería como debería tener el panel de NVIDIA para que me vaya de la mejor manera y en el caso de que tengas una gráfica MD pues prácticamente lo mismo vas a tener que ejecutar estos dos archivos de registro y luego copiar la configuración que tienes por aquí es muy muy sencillo luego para limpiar vuestro PC hay mucha gente que luego esto no lo hace y lo deja muy muy de lado sería para limpiar los archivos temporales y demás que tenemos en el PC vamos a abrir el primero le damos a la tecla de CTRL más E o seleccionamos todos nosotros mismos y lo eliminamos omitir, omitir si no os deja pues ya lo dejáis ahí porque son archivos que se están ejecutando ahora mismo y luego con esto prácticamente lo mismo CTRL E, eliminar opa, lo he liado eliminar y omitir, perfecto y luego esto ya lo elimináis de aquí le dais eliminar le dais así y así perfecto tenía mucha basura ahí metida porque no he limpiado esto desde hace tiempo y seguramente muchos de vosotros también tengáis algo similar pero bueno luego a esto vamos a ir con el tema de Link for Lab que es un programa que os va a ayudar bastante le damos doble clic le damos a cualquier tecla y luego de esto vamos a abrir el programa que sería este de aquí que de hecho os subí un vídeo sobre este programa que os va a ayudar bastante para reducir el tiempo de respuesta vale aquí vais a tener todos los periféricos que tenéis en vuestro PC ahora mismo yo en mi caso quiero modificar el del mouse que sería este de aquí y lo único que tienes que hacer será os va a venir por default y lo vais a poner en Mil y vais a install service y esto lo haréis prácticamente con el teclado y el ratón en mi caso por ejemplo con este que es el del micrófono con el que estoy grabando esto no hace falta obviamente solo con el teclado y el ratón y ya estaría luego de eso lo cerráis vamos a ir para atrás y luego vamos a ir a este que sería una guía para Fortnite también esto sería de AdamX que quiero darle los créditos para él y antes de nada pues vamos a empezar con el plan de energía que nos deja el mismo si queréis un plan de energía es prácticamente lo mismo al otro pero este sería de AdamX por así decirlo pero con su nombre lo aplicáis le dais doble clic para que así os salga y luego de eso tenéis que habilitar este de aquí le dais así y así y aceptar luego de esto vamos a deshabilitar esta opción que nos trae Windows por defecto le damos doble clic el sí y sí para que así la desactivemos esto sería prácticamente lo mismo de antes que sería pero de otra manera que sería para también limpiar archivos temporales y demás que tenemos en nuestro PC ahora mismo damos doble clic nos va a decir que presionamos una tecla para continuar y ya estaría hacemos prácticamente con el resto lo mismo y con este también pero este se va a tardar un poquillo más así que vamos a esperar a que termine vale ya lo tenemos y perfecto luego con el tema de Discord y Spotify lo comenté en un vídeo por si queréis echar un vistazo o tenéis un vídeo en mi canal en el que os explico cómo tenéis que tener configurado Discord para que no consuma demasiados recursos como por ejemplo con la aceleración por hardware que tenéis que tener desactivado con el overlay del juego también que lo tenéis que tener desactivado pero bueno eso por si queréis echar un vistazo lo tenéis en mi canal para configurar Discord así que es muy sencillo y con Spotify es prácticamente lo mismo vale luego con el tema del inicio automático os recomiendo que deshabilitéis cosas que sepáis vosotros que no os sirven cuando se va a iniciar vuestro PC yo en mi caso no uso nada de esto y ya luego si necesito algo pues lo abro yo mismo esto serían las cosas que se inician con vuestro PC y obviamente cuantas más cosas tengas por aquí habilitadas pues mucho más tiempo va a tardar luego tu PC en iniciarse así que eso sería el siguiente paso deshabilitar cosas que no os hace falta para así que cuando vuestro PC se encienda pues se abra por así decirlo lo esencial luego los archivos de Fortnite vamos a venirnos al de Fortnite Windows 64 Shipping le damos a propiedades le damos a compatibilidad y aquí lo recomiendo bastante que tengáis habilitados estas dos la primera que es la de deshabilitar optimizaciones de pantalla y la de ejecutar este programa como administrador el único problema que yo he tenido con esto es que cuando activo esta opción de aquí arriba cuando tabuleo y me pongo al escritorio o en otro programa es que se me queda la pantalla negra un buen rato si no os pasa eso pues mantenerla activada pero si os pasa eso de que cuando os vais a otro programa y demás y estéis jugando también os pase ese pequeño por así decirlo molesto pantalla negra durante un rato os recomiendo bastante que lo quitéis porque luego a mí al menos me molestaba bastante y por eso me lo he quitado os recomiendo bastante que le echéis un vistazo y que lo probéis y si os va bien pues lo aplicáis y si no pues lo quitáis en mi caso lo tengo así mismo porque me va mucho mejor así luego de eso vamos a ir para atrás como ya os he dicho antes tenéis aquí el Game User Settings que os he dejado yo al principio del vídeo bueno perdón que os he dejado en mi vídeo anterior le dais aquí vamos a irnos a Fortnite Game Save Compute Windows Client y aquí vais a tener que copiarlo y pegarlo a mí no me va a dejar porque es prácticamente el mismo archivo pero a vosotros si os pide que os reemplace si os pide el pero a vosotros si os pide que lo reemplacéis lo reemplazáis y solo se os debería quedar un archivo que sería este de aquí en mi caso lo voy a quitar porque es prácticamente el mismo pero eso sería lo copiáis lo pegáis y lo reemplazáis para que así se modifiquen los cambios ese sería el siguiente paso con el Game User Settings que os he dejado en otro vídeo pero que seguramente muchos de vosotros no lo hayáis visto así que os recomiendo que os recomiendo bastante que vayáis a verlo y ahora por último este programa sería en el caso de que vosotros por así decirlo queráis revisar si tenéis virus en vuestro PC y demás que yo os recomiendo bastante que lo hagáis así que es muy fácil de instalar este programa lo instaláis y luego de eso ya le dais a que escaneen vuestro PC si no tenéis ningún problema pues entonces no os saldrá nada y si tenéis cosas por ahí tipo virus y demás pues os saldrá ahí y le dais a cuarentena y eso sería prácticamente todo vale y luego de esto obviamente como ya os he dicho tenéis que iniciar el PC para que los cambios surjan así que yo creo que eso sería todo por el vídeo de hoy me dejáis en los comentarios el cambio que habéis tenido si antes os iba mal y ahora os va mejor y demás que habéis notado con este pack de utilización creo que me dejéis todo en los comentarios como os ha ido con esto y a partir de eso si tenéis cualquier duda me lo dejáis por ahí abajo también así que no me arroyo más gracias por ver el vídeo chavales nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós